Queridos amigos de Recrearte Club, una vez más estamos con ustedes para otro tutorial. Y en esta ocasión vamos a trabajar en este mandala de 12 puntas. Es un mandala mediano de 45 centímetros de diámetro y en él vamos a explicar pues algunas técnicas que nos han estado pidiendo nuestros suscriptores. Espero que sea de su agrado y sin más pasemos a ver cómo lo vamos a hacer y qué necesitamos. En este mandala de 12 puntas que vamos a trabajar necesitamos 6 palos de 45 centímetros de largo previamente marcados a la mitad y una gama de colores variados ya elegidos a gusto de ustedes. Hoy vamos a trabajar en este mandala una forma de ensamblar. Hay diferentes formas. Nosotros vamos a trabajar una que nos parece bastante sencilla para los que están iniciados. Los palos que vamos a utilizar son de 8 milímetros de grueso. Son un poquito más gruesos que los que hemos usado en otros tutoriales ya que como es de 12 puntas lleva más trabajo y además porque es un poquito más grande. Así que tenemos que cerciorarnos pues de que al templar los hilos los palos vayan a aguantar. Vamos a iniciar un ojito de Dios como sencillo, como lo que ya hemos aprendido a hacer en otros mandalas, en otro ojo de Dios. Vamos a abrirlo y empezar a trabajarlo igual como lo que ya conocemos. Esto lo vamos a repetir igual en los 3 juegos de palos. La diferencia que vamos a hacer es que vamos a trabajar uno de un tamaño, el siguiente lo hacemos un poquito más grande y el siguiente un poquito más grande. Solamente le vamos a hacer dos vueltas de diferencia, o sea dos vueltas más, dos vueltas más a cada uno. Ya tenemos dos ojitos trabajados. Este, el primero, mide 6 centímetros desde este borde hasta acá, 6 centímetros. Y este, mide 5 centímetros. Es lo que les dije, es aproximadamente dos vueltas menos. Pero claro, dos vueltas aquí, dos vueltas acá y dos vueltas en cada lado, va a reducir un centímetro. Yo los he trabajado en un solo color, ustedes pueden elegir hacerlo en diferentes colores. Entonces, con el mismo hilo que está el segundo, cuando lo termino de hacer, que ya complete aquí los 5 centímetros, entonces voy a colocar una pieza encima de otra, centro con centro. Y voy a trabajar, voy a pasar por debajo del siguiente palo, y voy al siguiente, y hago una lazada. Paso debajo del siguiente, y hago una lazada en el otro. Y así voy, puedo apoyar en una mesa, paso debajo del siguiente, y tejo al otro, y paso debajo del siguiente, y ya complete la primera vuelta. Ahora me cercioro de que esté montado el centro con centro, puedo ajustar un poquito las puntadas, apretarlas un poquito más, hacer un pequeño ajuste aquí, y después darle entonces otra vuelta más. Nos podemos auxiliar apoyándolo en la mesa en la superficie, para que quede nivelado. Y voy a continuar tejiendo así mismo, pasando por debajo, hasta que complete 5 vueltas, tratando de hacerlo lo más tenso posible el hilo. Bueno, esta es una forma de ensamblar, hay diferentes formas, en este, bueno, les muestro esta forma, tal vez en otra ocasión hacemos otro modelo, y les muestro otra forma de ensamblar, para que vayan aprendiendo diferentes formas. El mundo de los mandalas es infinito, yo comparto con ustedes, por parte de mi experiencia, pero, ustedes tomando esta mecánica que les muestro, a través de los tutoriales, yo sé que ustedes van a desarrollar su propia imaginación y creatividad, y pueden ir combinando también técnicas, y sacando cosas maravillosas, así que, aquí lo que tenemos que tener cuidado, es de que nos queden bien tensos, esta parte es importante, de esto depende el éxito del mandala, porque es la parte central, así que, voy a terminar de hacer aquí las 5 vueltas, y después entonces, voy a tejer el otro ojito, para hacer el montaje de la otra pieza, por el momento aquí estamos montando, tenemos 8 puntas, pero vamos a completar, 12 puntos para este mandala. Una vez que completo las 5 vueltas, entonces voy a rematar, un detalle que deben tomar en cuenta, es, que estas puntadas deben quedar debajo de esta punta, si ven, están metidas acá abajo, eso es importante, eso es importante, tomarlo en cuenta, que deben quedar acá atrás, aquí montadas, montadas en esta parte, y deben quedar debajo, que, o sea, que se vean las puntitas del cuadro de abajo, y debe estar centro con centro montado, aquí tenemos un asterisco, por el momento, así que, yo voy a preparar, el otro, el otro ojito, que este lo vamos a hacer de 4 centímetros de diámetro, o sea, de aquí a acá, o sea, dos vueltas menos, que el tamaño de este que está aquí, aquí haciendo ya el tercer ojito, voy a combinar unos colores para hacerlo un poquito diferente, pero, o sea, tenemos que llevarlo a 4 centímetros, pero, quiero ponerle, puedo darle un poquito de color, variarlo un poquito, así que, al hacer, aquí le hice 4 vueltas alrededor del ojito, y ahora voy a ponerle unas cuantas vueltecitas más, voy a ponerle dos vueltas de este color, y dos vueltas de otro tono de verde, para hacerlo un poquito diferente, aquí ya hemos terminado el ojito, le pusimos el verde, el mismo color que hemos usado en el otro, lo pusimos en el centro, después le pusimos dos vueltas de otro tono de verde, y después dos vueltas más de otro tono de verde, y ya mide 4 centímetros, o sea, como les dije al principio, el primer ojito, el que va abajo, es un poco más grande, el otro un poquito más chico, y el de arriba un poquito más chico, esa es la mecánica que vamos a utilizar en este modelo, que vamos a ensamblar, además vamos a utilizar la plantilla, para 12 puntas, que esa, bueno, les dejo en la descripción de abajo del video, les voy a dejar el enlace, para que puedan descargarlo, los que aún no lo tienen, ahora necesitamos dar, hacer el espacio, para que entre esta pieza, así que vamos a colocarla, aquí en el centro, esta pieza está armada, de una manera que puede girar, el eje, entonces yo voy a colocar aquí, la pieza, y voy a acomodar, el de arriba, el de arriba, el ojo de arriba, que, o sea, tenemos que ponernos de pie, y mirar, desde arriba, para poder ver la posición de los palos, que quede correctamente, y voy a traer la tercera, la tercera pieza, y la voy a colocar aquí, en el espacio, que queda disponible, al principio, bueno, se me puede mover, pero, después tengo que corregirla, así que, este es el espacio, las otras ya están puestas en su lugar, pueden moverse, eso puede pasar, ahora voy a quitar la hoja, eso puede pasar, pero después lo voy a corregir, yo voy a sostener, los ojitos, todos, uno encima de otro, y voy, ahora, a pasar el hilo, por debajo, por debajo de dos, de los palos, hago la lazada, y sigo girando, y voy a pasar, el hilo, por debajo de dos, de los palos, que ya tengo aquí, colocados, eso se puede mover, es normal que se mueva, pero después lo vamos a ajustar, aquí, ahora vamos, al siguiente, voy a pasar por debajo, de dos, de los palos, y voy al, siguiente, a tejer, ahora, giro, y voy a pasar, debajo de los dos, palos, que tengo aquí, y voy a, hacer, la última puntada, pero antes de hacerla, me cercioro, de que, el ojito, esté montado, encima de los otros, de los anteriores, centro, con centro, aquí, que esté centro, con centro, y ahora, y que esté nivelado, o sea, todas, si pueden ver, aquí, viene por capas, 100% no está centrado, porque eso lo tengo que colocar después, en la plantilla, pero voy a dar, otra vuelta más, porque necesito, que se afiancen, los palos, esta es como, la parte más, sensitiva, pues, de este mandala, debo cuidar, que vayan pasando, por debajo, de los dos palos, y que quede atrás, de los, de los hilos, que los, los hilos, que estoy poniendo, no se vean, que queden allá atrás, y, por este tamaño, que es de 45 centímetros, es bastante, fácil hacerlo, si ustedes ponen atención, les va a salir perfecto, ya, cuando, cuando quieran hacer, uno más grande, bueno, como les dije, este es el ensayo, ensayan con este, porque cuando, van a trabajar, uno más grande, funciona igual, lo que les cuesta, ahí un poco, es que como los palos, son más largos, hay que hacer, pues, los, los movimientos, de los brazos, más largos, cuesta un poquito, el dominio, de los palos en sí, pero, después que uno pasa, esta etapa, ya lo demás, bueno, se facilita, ya nada más, tejer, y disfrutar, y disfrutar el proceso, pero esto, como todo en la vida, cada vez que iniciamos, un proyecto nuevo, un nuevo aprendizaje, pues, al inicio, nos cuesta un poquito, y es como pasar, esa barrera, lo que le podemos llamar, la barrera del terror, o sigues adelante, insistes, persistes, y pasas, o, te quedas en tu zona de confort, y te arrepientes, y abandonas, entonces, así mismo, es este proceso, aquí vamos a completar, las cinco vueltas, y aquí voy por la tercera, y acuérdense, apretando bastante los hilos, lo más que puedan, así yo voy a continuar, pues, hasta que complete las cinco, ya aquí el trabajo, está bastante justo, y ya tendremos, pues, la primera parte, elaborada, al completar, la quinta vuelta, corto el hilo, y remato, remato la puntada, y entonces, viene ahora, el proceso de revisar, de acomodar aquí, el centro con centro, que el centro, de cada ojito, esté sobre el otro centro, nivelar, aquí los palos, cada uno, y colocarlo, encima de la plantilla, aquí, lo colocamos, y tienen que pararse, desde arriba, desde arriba, ustedes van a observar, que cada uno, de los palos, esté en su, correcto lugar, luego de mirar, que todos los palos, estén parejos, que tenga los tres niveles, uno sobre otro, y los ojitos, uno sobre otro, entonces, colocamos, el, la estructura, sobre la plantilla, y allí, vamos haciendo los ajustes, tenemos que mirar, desde arriba, y si tenemos que mover, o ajustar algo, lo hacemos, en este momento, la ventaja, de esta forma, de montaje, es que ustedes, pueden girar, los palos, y buscarles, la posición correcta, hecho eso, entonces, podemos continuar, ahora, con el siguiente paso, del tejido, ahora vamos a continuar, acá, con otra gama, de colores, y vamos a hacer, una puntada, que es como, unos pétalos, que voy a hacer, aquí alrededor, pero, lo que quiero que ve, vean, pues, es, la forma, que vamos, a utilizar, para hacerla, estoy aquí, anclando el hilo, y vamos a comenzar, a hacerla, es una puntada, que ya, ustedes, pues, ya, se las he mostrado, en otros, mandalas, y es la que, se teje, en los opuestos, y queda, pues, como unos pétalos, de, de flores, una de las puntadas, pues, que se utilizan, para hacer, flores, para hacer, esa flor central, aquí, en el mandala, esa puntada, por detrás, debo acomodarla, que quede, una, una, al lado de otra, que el ojito, quede, en el centro, eso, también, me va a ayudar, a mantener, la estabilidad, de, el, de la estructura, entonces, trato de hacerla, lo más apretada posible, y voy a comenzar, por, el, el ojito este, la pieza, que está más arriba, allí, es donde, voy a montar, la estructura, y así, bueno, continúo, voy a hacer, cinco, cinco vueltas, en cada uno, de los palos, para contar, como, las cinco vueltas, ustedes pueden, mirar, por acá, por detrás, y, debemos acomodar, lo que esté, para allá, y para acá, aquí, ya yo cuento, tres, y acá, tres, debo tener, cinco aquí, y cinco, acá, eso es, cinco vueltas, cuando, ya tengo, cinco aquí, y cinco acá, entonces, voy a pasarme, al siguiente, lo que yo, voy a hacer, es que, esta es, mi mano izquierda, y, quiero que observen, que voy a pasarme, hacia el palo, que está, en la izquierda, ese es, el proceso, que utilizo, para, para cambiarme, a otro palo, es, en el palo, de la izquierda, siempre voy a mantener, esa constante, me pase al de la izquierda, y ahora, vengo, al opuesto, que está acá, y hago, hago, hago la, la lazada, y continuo, ya, trabajando, en este juego de palos, hasta que complete, las, cinco vueltas, en, en cada uno, o sea, en este, en este juego de palos, cuando ya completo, ya tengo, este palo, y este, trabajados, cuando ya completo, entonces, voy a girar, hacia el palo, que tengo, en mi mano, izquierda, que es, este de aquí, así que, de acá abajo, giro a ese, doy la lazada, y paso, al opuesto, que es, este, que está acá, y continuo, tejiendo, aquí, voy a, a completar, las cinco vueltas, y después, eh, y después, evaluamos, cómo está quedando, ya, aquí, hemos completado, las, eh, cinco vueltas, y, por eso, les dije, que íbamos, a evaluar, lo que quiero, que observen, no sé, no sé, si se pueda, apreciar bien, en la cámara, pero, estos de aquí, se ven más altos, este, este, y este, se ven más altos, y este, como, corresponde, al, al juego de palos, a los primeros, que pusimos, y están acá atrás, se ve, mucho más hundido, en relación, a este, este, se ve, eh, más abajo, acá atrás, y me interesa, traerlo hasta acá, así que, como les he dicho, que, eh, también, al tejer mandalas, tenemos que ser, un poco, intuitivos, y observadores, yo voy a tejer, la cantidad de vueltas, que necesite, para que esté, a la altura, de este, de acá, tal vez, pueden ser, tres vueltas más, así que, eso lo vamos a hacer, cuando está, a la misma altura, de acá, entonces, ya yo paso, al siguiente, juego de palos, bueno, ya hemos concluido, en la vuelta, que estaba, más, eh, más bajita, le añadimos, tres vueltas más, completamos, ocho, hasta que le dimos, el, el tamaño, la misma altura, de los otros, y así, nosotros tenemos, que ir observando, cada juego de palos, y cuando vemos, que va quedando, muy abajo, tal vez, le pongamos, una o dos vueltas más, o tres, como en el caso, de la que nos hizo falta, pero partimos, con que, pusimos cinco, en el primer palo, que fue este, y este, nos va a dar, como la, constante, de, la altura, del resto, de los pétalos, ahora, ya, voy a rematar, para colocar, el siguiente color, quiero mostrarle, pues, por la parte de atrás, como van quedando, los cruces, y esto, en la medida, que vamos poniendo colores, se va a ir rellenando, así, así, ahora, vamos a rematar, y vamos a comenzar, con el siguiente color, podemos comenzar, en cualquiera, de los palos, voy a iniciar, con el siguiente color, podemos hacerlo, en cualquiera, de los palos, lo ajustamos, y comenzamos, la única constante, que vamos a ir tejiendo, en los palos, opuestos, y le pueden poner, pues, la gama de colores, que ustedes elijan, eso es, a gusto, personal, de ustedes, en este juego, yo le voy a poner, tres vueltas, a cada uno, de los, de los pétalos, le pondré más, solamente, si creo, que es necesario, si lo veo, muy, muy abajo, para que vayan, quedando todos, como del mismo tamaño, pero, voy a hacerle, solamente, tres vueltas, porque, queremos, pues, mostrar otras puntadas, acá, y si lo ponemos, solo, después, se nos va a hacer, muy grande, y nos queda, poco espacio, para añadirle, otros diseños, y así, vamos a continuar, hasta que, terminamos, con este color, después, le vamos a poner, tres de esta, y tres, en este color, bueno, y aquí, nuestra, flor, inicial, del centro, del mandala, como les dije, en el blanco, hicimos cinco, excepto, en una, uno, que otro palo, que quedaba, muy abajo, y le hicimos, unas vueltas más, de ahí, continuamos, con un color turquesa, donde hicimos, tres vueltas, en cada uno, de los pétalos, tal vez, si uno, se veía muy abajo, le pusimos, una cuarta vuelta, y después, seguimos, con, no, el segundo color, fue un celeste, después el turquesa, y después el azul eléctrico, en eso, si le pusimos, solamente, tres, porque, siempre, van a ver, que los, los, los cardinales, le llamo cardinales, a los que están, en el ojito del frente, el de arriba, el de abajo, o sea, que es norte, sur, este, oeste, estos son los cardinales, estos siempre, van a quedar, un poquito más, largos, lo que nosotros, tenemos que tratar, de evitar, es que, de los, dos huevos de atrás, queden muy abajo, o sea, esos deben ir, que queden parejos, uno con el otro, pero, los cardinales, siempre van a ser, un poquito más amplios, aquí tenemos, pues, nuestro centro, del mandala, ahora, vamos a continuar, haciendo, la siguiente etapa, que para lo cual, voy a usar, un color gris, vamos a trabajar, utilizando, solamente, los, los palos, que les acabo de decir, los que son los cardinales, o sea, los que están arriba, los que están, de este ojito, los demás arriba, voy a anclarlo, en uno de ellos, voy a pasar, por debajo, y voy a hacer, en el siguiente, una lazada, esto va a ser, algo sencillo, en cada, en cada uno, de esos cuatro, pasando, por debajo, de dos de los palos, acomodando bien, es importante, acomodar bien, esa primera ronda, de vueltas, paso por debajo, aquí, tejo, y otra vez, paso por debajo, y hago, la otra vuelta, aquí, voy a hacer, voy a hacer, cinco vueltas, para iniciar, aquí, en el primer color, voy a poner, cinco vueltas, nada más, tejiendo, en esos cuatro palos, saltándome dos, y tejiendo, en el siguiente, o sea, voy a usar solamente, los cuatro palos, aquí vemos, que tenemos aquí, este, este, el de acá arriba, y el de acá al lado, cinco vueltas, vamos a hacer, aquí, ya hemos completado, las cinco vueltas, en el tono gris, ahora voy a tomar, este palo, este, y voy a hacer, también, con este color rosa, voy a ir, de este palo, salto dos, voy a este, salto dos, voy a este, salto dos, y voy a este, o sea, voy a hacer, igualmente, un cuadrado, pero, trabajando, solamente, en, 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 en un juego de palos, o sea, voy a seguir, describiendo, el cuadrado, o sea, monto aquí el hilo, me paso por debajo, de dos, doy al siguiente, me salto dos, doy al siguiente, me salto dos, voy al siguiente, y me salto dos, y voy al siguiente, aquí, y aquí, tenemos, la descripción, de, de, del color rosa, del tejido, del color rosa, miren, que aquí, se ve, un, un cuadro, y, uso cuatro palos, y me salto dos, en cada, en cada, juego de palos, una vez, que completamos, las cinco vueltas, con el color rosado, vamos a hacer, cinco vueltas más, pero utilizando, el juego de palos, que nos quedaron pendientes, que son cuatro, y vamos, igualmente, a hacer, cinco vueltas, utilizando, el mismo color rosado, el tono de rosa, pues, que usamos, para el juego de palos, anterior, así que, igualmente, me salto dos palos, hago el siguiente, me salto dos palos, voy al siguiente, me salto dos, voy al siguiente, me salto dos, y voy al siguiente, y, así, voy a completar, las, cinco vueltas, en el, cuando ya, completo, los juegos de vueltas, en el color rosa, voy, otra vez, a tejer, en la ronda, donde puse el hilo gris, originalmente, voy a colocar, cinco vueltas, en, en el color, en un color azul, yo, estoy utilizando, bueno, esta gama de colores, pero ustedes, bueno, escogen, los colores, a su gusto, igualmente, aquí, vamos a seguir, la misma trayectoria, que utilizamos, al principio, con el gris, saltándome dos palos, pero, esta vez, voy a, a pasar, por debajo, de los, del color rosado, así, que, paso por debajo, y voy, al palo, que tiene el color gris, me salto, dos palos, por debajo, paso el hilo, y, lo voy, al siguiente, y, así, avanzo, hasta, voy, a tejer, cinco, vueltas, cinco, vueltas, en, siguiendo, pues, la línea, azul, que, está, siguiendo, el mismo, paso, del color, gris, ya, colocamos, el azul, oscuro, aquí, al lado, del gris, ahora, continuamos, nuevamente, con los cuadros, en color rosa, yo, aquí, voy a ponerle, otro tono de rosa, un poco más claro, voy a hacer, primero, un juego de cuadros, y, luego, que termino, de hacer cinco vueltas, allí, voy, al otro juego, y hago cinco vueltas más, ya, aquí, he concluido, los dos juegos, con el color rosa, más claro, ahora, voy a continuar, acá, donde tengo, la vuelta gris, y azul, y voy a, hacer cinco vueltas más, lo único, es que lo voy a hacer, combinando, estos dos colores, voy a poner, dos vueltas de este, para darle, iluminar un poco, y, tres vueltas, con el color gris, eso, lo voy a trabajar, aquí, siguiendo, el mismo, la misma ruta, de anclar, aquí, el hilo, pasar por detrás, de los colores rosas, y, y, así, ir trabajando, los cuatro palos, aquí, ya hicimos, este, la última ronda, de cinco vueltas, que la combinamos, dos, en el color neón, y, tres, en el color gris, un gris, un poquito más claro, que este de acá, ahora, vamos a continuar, con la última ronda, en tonos de rosa, que voy a usar, este color, más claro, y, vamos a trabajar, si comenzamos, en esta punta, saltamos, pasamos por debajo, de dos, y vamos a la siguiente, así, vamos a, a repetir, el mismo paso, pero, en este tono, rosa, en ambos, en ambos, palos, haciendo, los dos juegos, de color rosado, cinco vueltas, de cada uno, bueno, ahora, que ya hemos hecho, esta primera etapa, del centro del mandala, este, la cara del frente, y, la parte de atrás, queda así, que hay, suscriptores, pues, que me han pedido, que por favor, muestre, cómo va quedando atrás, bueno, esta es la parte de atrás, del mandala, así que, ahora, vamos, a hacer, una puntada, diferente, aquí, en, alrededor, voy a enrollarlo, aquí, y voy a dar, originalmente, voy a dar, 12 vueltas, eso, ustedes tienen que ver, dependiendo, lo que quieran, yo, no lo voy a medir, esto puede ser, con medida, tal vez, pueden ser, dos y medio centímetros, a tres, pero, yo, voy a, hacerlo, es con las lazadas, y, aquí, una, dos, tres, cuatro, bueno, tenía, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, 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 doce vueltas, aquí, esta es la cantidad, que voy a dar, entonces, acá voy a hacer, una puntada, y comienzo, otra vez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, y voy, acá, al siguiente paro, y comienzo, otra vez, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, y doce, y así, continúo sucesivamente, hasta que completo, los doce palos, haciendo esta puntada, una vez que completamos, todos los palos, haciendo esa puntada, o sea, que hacemos la lazada, y damos doce vueltas, entonces, ahora, vamos a completar, el primero, por eso es que necesito, el hilo embolillado, así, voy a pasar, por aquí, voy a hacer aquí, la puntada, aquí, en la base, doy completamente, la vuelta, vuelvo a pasar, por allí, y, luego, voy a venir, a describir, una vuelta, diagonal, aquí, y, voy a dar la vuelta, y hago aquí, una lazada completa, y quedo paralela, a esta, cuerda, que está aquí, y voy a volver, a meter, el hilo, meto la puntada, la acomodo exactamente, al lado de la otra, y doy totalmente, la vuelta, completo la vuelta, y vuelvo, y meto, el hilo, por allí, y, o sea, está acomodada allí, y luego, por la parte de atrás, si pueden ver, describo, una diagonal, hasta que llego acá, y sobre el palo, doy una vuelta, completa, y luego, otra vez, quedo aquí, colocando la hebra, paralela, a la que, ya tengo, y así, yo voy a seguir, dando, toda la vuelta, y como aquí, aquí di 12 vueltas, significa que yo voy a poner, 12 vueltas, aquí me caben, 12 vueltas de, de hilo, que puedo hacerlas, del mismo color, o puedo combinarlas, yo aquí voy a avanzar, y voy a poner, por lo menos, 5, en este color, y después, voy a meter, otro color, para que puedan ver, cómo ir acomodando, los hilos, para que también, se vea, con buen acabado, que se vean, bien colocadas, y en una forma, armónica, todas las puntadas, aquí, otra vez, la colocamos, una al lado, de otra, doy la vuelta, completa, vuelvo a meter, el hilo, la vuelta, se da completa, totalmente, y después, en la siguiente, es que voy a describir, la diagonal, por detrás, llego al palo, y sobre el palo, doy la vuelta, completa, para continuar, con, la siguiente puntada, y así, vamos, este es un trabajo, de paciencia, y de ir acomodando, las hebras, y así, vamos a continuar, hasta que tengamos, cinco, o sea, ya aquí, vamos por la segunda, debemos tener, cinco, voy a darle, hasta tener, cinco, para, ver, cómo se ve, y ahí evaluamos, si le ponemos otro color, o si todavía, seguimos avanzando, con, el mismo color, continuamos avanzando, aquí, ya hemos hecho, tres vueltas, y seguimos, los mismos pasos, o sea, aquí, colocamos, una hebra, al lado de la otra, pasamos el hilo, para hacer la vuelta completa, y luego, en diagonal, nos pasamos arriba, cuando hacemos, esa vuelta diagonal, debemos tener cuidado, que hasta en esa diagonal, las hebras, deben quedar, una, al lado de la otra, que si se ve el tejido, por detrás, se va a ver también, eh, bien, bien presentada, esa parte, allí, y eso se va a notar, más, cuando cambiamos de color, que allí, ese cruce diagonal, allí, debe estar, ordenado, así que, tenemos que poner atención, también, en esa parte, aunque sea, la parte de atrás, del, eh, mandado, y aquí, continuamos, pues, dándole, ya vamos, ya estamos trabajando, la vuelta número 4, y, eh, continuamos, aquí, ya, completé, eh, cinco, cinco vueltas, y, llego, hasta esta parte, hasta aquí, para, hacer, el, el remate, y, luego, entonces, colocarle, el, siguiente color, vamos a hacer, dos vueltas, de otro color, y, luego, volvemos, para continuar, con este mismo color, ustedes pueden ponerle, bueno, eh, los colores, que ustedes quieran aquí, pueden ponerle varios, o hacer la franja, de un solo color, como ustedes quieran, en este caso, yo voy a poner, dos o tres vueltas, de, de otro color, y después continúo, eh, para dejar, que la, la franja, pues, esté enmarcada, en este tono, para iniciar, con el siguiente color, puedo comenzar, en cualquier lugar, tratando de evitar, comenzar, en el mismo lugar, donde terminé, así que, voy a iniciar aquí, anclo el hilo, y voy, continúo aquí, exactamente, igual, voy a dar, la vuelta completa, y luego, en diagonal, vengo acá arriba, allí, allí se nota, ahora sí, con el color contraste, sí se nota, que es lo que estoy haciendo, ven, y desde el palo, voy acá arriba, doy la vuelta completa, vuelvo y meto, el hilo, y por detrás, describo, esa diagonal, y voy al palo, y doy la vuelta, y voy avanzando así, teniendo cuidado, de que todo, quede bien, colocado, porque al poner un color, otro color, es muy notorio, si hacemos algún desorden, en la colocación, de las puntadas, con este color, voy a hacer, dos, dos o tres vueltas, para luego, continuar con, el siguiente, con el mismo color, de acá, y aquí, concluimos, las dos vueltas, en el tono de verde, que hemos puesto, para resaltar, el color, y si, pueden ver, acá, en la parte de atrás, como hemos acomodado, los hilos, de manera, que quede, uno al lado, de otro, y se vea, un buen acabado, por ejemplo, en partes, como aquí, eso lo podemos acomodar, para que se vea, eso lo podemos acomodar, con, con una aguja, para que, se vea, uno, al lado de otro, eso es, para, darle, un buen acabado, a, nuestro trabajo, ahora, vamos a continuar, nuevamente, con este color, para hacer cinco vueltas más, y ya concluir esta parte, y seguir adelante, entonces, con otra puntada, para continuar, igualmente, iniciamos, en cualquiera, cualquier palo, y vamos a seguir, el mismo recorrido, que, hasta el momento, hemos estado haciendo, eh, haciendo, la misma puntada, y pasando, 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 pues, de palo en palo, hasta completar, las cinco vueltas, la puntada, es, la misma, ya hemos, concluido, con, esta puntada, con esta puntada, al que le, le dimos, cinco, en la primera etapa, después, hicimos, dos, vueltas, en el, en el otro color, y después, cinco vueltas más, para formar, como, una cinta, de dos colores, una vez, que terminamos, ya, esta parte, entonces, vamos a hacer, eh, vamos a hacer, la puntada, de la estrella, de doce puntas, para eso, voy a repetir, voy a utilizar, esta misma gama, de colores, que utilicé acá, eh, y, vamos a, esa puntada, se hace, anclando el hilo, y contando, una, dos, tres, cuatro, cinco, en el quinto palo, es que yo, anclo la puntada, una, dos, tres, cuatro, cinco, vuelvo, y, anclo la puntada, vuelvo a contar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y, así, voy, sucesivamente, avanzando, y, completo, la primera vuelta, cuando llegue, al inicio, y, así, voy, a dar, cinco vueltas, de cada color, después, que termino, con las cinco vueltas, de blanco, entonces, sigo, con el siguiente color, de la misma gama, que tengo acá, en la estrella inicial, y, aquí, cuando llego, nuevamente, al inicio, he completado, la primera vuelta, y veo el diagrama, que me queda, atrás, así, voy a continuar, hasta completar, tres vueltas, con este color blanco, y, luego, voy a, colocar, a seguir colocando, los demás colores, ya, esta es una puntada, que nosotros, la vimos, en el mandala, de la espiral, de la vida, que es un mandala, también, de doce puntas, ya, la habíamos, practicado, así que, eh, yo voy a adelantar, esto, para no alargar, tanto el video, y, cuando ya tenga, todos los colores, colocados, de esta misma manera, entonces, volvemos, para ver el paso siguiente, bueno, y aquí, hemos terminado, ya, la parte, de la estrella, hemos, eh, aquí, en cada punta, vemos los colores, en la misma secuencia, de lo que tenemos acá, en la parte central, del, del mandala, y, por la parte de atrás, deben tener, este diseño, bien, bien terminado, bien definido, y, ahora, bueno, ya, hemos adelantado, bastante, y, vamos a hacer, ahora, es la parte, esta de acá, ya, para, eh, cerrar, nuestro mandala, y, luego, antes de seguir, con las vueltas de cierre, vamos a, eh, fijarnos, cuál es el palo, que tenemos más corto, de todos, y, en este caso, tengo este, así que, voy a medir, del centro, hacia afuera, cuántos centímetros, tengo, y, tengo allí, 22, así que, voy a medir, cada uno, de los palos, del centro, hacia afuera, y voy a marcarlo, con 22 centímetros, eso lo hago, con cada uno, de los palos, y luego, voy a, recortar, lo que está de más, para dejarlo, ya listo, para hacer, eh, las vueltas, finales, y, para esas vueltas, finales, he elegido, unos colores, vamos a hacerle, como un trenzado, al final, y he, he seleccionado, estos colores, bueno, ya, hemos recortado, todas las puntitas, que tenía, de más, eh, eso lo hemos cortado, pues, lo podemos cortar, con esta herramienta, manual, sencilla, y de no tenerla, pues, simplemente, con una hoja de segueta, eh, podemos auxiliar, para cortar, esos bordes, ahora, voy a, a comenzar a hacer, una vuelta sencilla, solamente, voy, a ir de palo en palo, anclo aquí el hilo, y voy, a dar, una vuelta, alrededor, así, de esta manera, voy a hacer, cinco vueltas, para, eh, para iniciar, pues, el proceso, del acabado final, para el trenzado, que le vamos a hacer, de cierre, cinco vueltas sencillas, que van a ir, en un tejido plano, pues, que va, de palo, en palo, así, como lo ven aquí, y continúo, hasta completar, cinco vueltas, dándole, una, eh, tensión, uniforme, a cada, a cada uno, de los hilos, para la siguiente ronda, de color, vamos, voy a utilizar, este color verde, y voy, a anclar, el, la hebra, así, y voy, a pasarla, por encima, y luego, la paso por debajo, y la llevo, al otro, al palo, y continúo, así, por encima, luego, por debajo, y la coloco, aquí, sostengo, la hebra, voy, otra vez, adelante, la acomodo, la tiemblo, lo suficiente, pero no demasiado, que me vaya, a deformar esto, y continúo, así, de esta manera, voy, a hacer, cuatro, vueltas, repitiendo, este paso, solamente, y, 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 cuando voy, de la segunda vuelta, en adelante, tengo que tener, especial cuidado, de, que, las hebras, vayan quedando, una, al lado de otra, eso tengo que, para eso, tengo que tener, cuidado, y, las debo ir, acomodando, una, al lado de otra, cada una, ya, cuando vengo, a la tercera, a la cuarta, en todas, tengo que observar eso, para la siguiente, ronda de color, vamos a hacer, esta misma puntada, pero, en sentido contrario, para eso, voy a, aquí, vamos a, anclar, el hilo, aquí, vamos a darle, dos vueltas, para que quede, más firme, y luego, entonces, aquí he calculado, la cantidad, que voy a utilizar, para cuatro vueltas, como lo hice, primero, por fuera, enredé el hilo, una vuelta, y luego, lo solté, le añadí, un poquito más, por la curva, aquí, que, que tengo que hacer, y, lo doble, en cuatro partes, y lo corté, o sea, que calculo, para poder entrar, por aquí, entonces, voy a, hacer, estas vueltas, en sentido contrario, y así, voy a hacer, cuatro, igual, que, que hicimos, las verdes, pero, en el sentido contrario, con este otro color, y, como, les recomiendo, en cada, cada vez, que estamos haciendo, una puntada, tener cuidado, de, ir acomodando, las hebras, y que, de la segunda, en adelante, acomodar, que queden los hilos, uno, al lado de otro, para darle, siempre, un excelente acabado, a nuestro trabajo, y así, bueno, vamos avanzando, hasta que, terminamos, con este color, siguiente ronda, de, vueltas, voy a utilizar, este color amarillo, voy a anclar, el hilo, voy a hacerla, en la misma dirección, que, hice, esta de color lavanda, la diferencia, es que, voy a meter, el hilo, de abajo, hacia arriba, la hebra, va a quedar, prácticamente, debajo, del color lavanda, y vengo acá, donde está el verde, y voy a estar, al lado del verde, nuevamente, voy por debajo, de abajo, hacia arriba, acomodo, al lado del verde, las puntadas, hago la lazada, y continúo, por debajo, y luego, vengo por encima, y la acomodo, aquí, al lado, de, las hebras verdes, y continúo, así, y de esta forma, voy a hacer, tres vueltas, tres vueltas, y ahora, para la última vuelta, vamos a utilizar, este color, vino tinto, y vamos, esta sí, la vamos a hacer, en el sentido, que hacemos, la mayoría, de las vueltas, o sea, que vamos, de, de derecha, hacia la derecha, pero, vamos a hacerle, igualmente, metiendo, el, el hilo, desde abajo, hacia arriba, y aquí, en el centro, vamos acomodando, la hebra, para que nos quede, al lado, de, el que ya teníamos, ahí, del color lavanda, seguimos, con, de este color, vamos a dar, tres vueltas, que ya son, las de cierre, que ya nos quedan, es unos pedacitos, de palo, allí, vamos acomodándolas, con cuidado, y en la tercera vuelta, ya cuando estemos terminando, vamos a, colocarle silicona, para que queden, los hilitos, pegados del palo, y que no se vayan, a, salir, y así pues, continuamos, siempre teniendo, cuidado, de acomodar bien, cada una de las hebras, una al lado, de la otra, cuando ya terminamos, la última vuelta, rematamos, y sellamos, con la silicona, aquí tenemos ya, tenemos ya, el mandala terminado, por, la parte de atrás, para que vean, el acabado, todo limpio, en la medida, que fuimos avanzando, fuimos cortando, los hilitos, que había que cortar, en este tipo, de tejido, poco hay que sellar, con la silicona, porque, las mismas vueltas, se encargan, pues, de ir tapando, los hilos, y solo cortamos, los extremos, y aquí tenemos, pues, la parte, del frente, de, de nuestro mandala, del día de hoy, esperamos, que haya sido, de su agrado, cualquier consulta, a través, de la página, de Facebook, Recrearte Club, o, nos escriben, al correo, recrearteclub23, arroba, gmail.com, nos vemos, en el siguiente tutorial, chao, chau, chau,